Así es, televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, nos han invitado a la aldea de San Antonio, San Rafael Empira, una aldea muy populosa que está celebrando su feria patronal. Esto es lo que manifiestan los habitantes de este lugar. Sí, gracias Ángel David, gracias al canal más visto a nivel nacional, HCH, agradeciéndole la visita y como puede ver, lindo evento en una comunidad bella, próspera, en el municipio de San Rafael. Y ya que celebramos la feria patronal, pues con bonita carrera de cinta, seguidamente una fiesta bailable con el grupo musical La Quinta Dimensión y agradecerles primeramente a Dios, a ustedes que nos visitan del departamento de Santa Bárbara y decirles que estamos contentos, estamos alegres. Gracias, muchas gracias a la gente que nos visita, a la gente que nos patrocina este bonito evento, como es los amigos que están en Estados Unidos. Gracias a ellos hacemos una realidad de estos eventos, ya que ellos también tienen familias en nuestras comunidades y el gusto de ellos es que también sus familias se diviertan y la pasen bonito con nosotros. Una de las aldeas mejores del municipio, gente linda, gente hospitalaria, gente que colabora con nosotros, los jóvenes, gente mayor, gente adulta y más que todo los jóvenes que están ahí participando son el 90% de San Antonio. Voy a hablar con otro amigo acá, ¿cómo es su nombre? Miguel Ángel Pérez. ¿Qué opina Miguel de esta actividad que se está desarrollando acá en el marco de la feria patronal? Pues, contento y alegre porque estamos celebrando el día de la fiesta, y agradecido con los muchachos que los colaboraron, que están en Estados Unidos, y al amigo Arnold Sorto también, porque él los ha colaborado bastante en esto. ¿A la gente le gustan este tipo de actividades? Claro, claro, le gusta. La gente de acá es muy linda y muy amable, respetuosa, si usted viene acá es bienvenido. Y de esta manera, televidentes de Hable Cómo Habla Televisión Digital, se desarrolla esta bonita fiesta pueblerina, aquí en la aldea de San Antonio, San Rafael Lempira. Son muchas las actividades que están desarrollando en el marco de su feria patronal. Para Hable Cómo Habla, junto a Les Pineda, les informó Ángel David Muñoz.